Mérida, 26 grados dólar, 19.48 dólar barra euro, 22 euros con 17 los entrenamientos cada vez se hacen más fuertes en el reto Atrévete a Perder. Ahora los participantes visitaron SportsCenter donde los coaches ya los esperaban para iniciar, ¿quieres saber cómo les fue? Presentado por Denosusa Almohadilla Atrévete a Perder.